No sabes todo lo que siento, me llevo al caer en el flor de mi corazón. Es mi habitación, yo he de mi vida, yo he de la alegría de mi corazón. No sabes todo lo que siento, me llevo al caer en el flor de mi corazón. No sabes todo lo que siento, me llevo al caer en el flor de mi corazón. Es mi habitación, yo he de la alegría de mi corazón. No sabes todo lo que siento, me llevo al caer en el flor de mi corazón. No sabes todo lo que siento, me llevo al caer en el flor de mi corazón.